Se la cantamos así, despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Para ofrecerte lo mejor, para entregarte nuestro amor Y abracerte con valor, y ver otra miración En un regalo de amor, y felicidades Felicidades, felicidades Con mi maravilla, con mi maravilla Con mi maravilla, con mi maravilla, con mi maravilla Con mi maravilla, con mi maravilla, con mi maravilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!